Durante el transcurso de la temporada 2022 de Fórmula 1 hemos visto debutar a varios pilotos en prácticas libres como parte de una nueva normativa de la FIA. En la mañana de este viernes se hizo oficial que ahora será el turno del mexicano Patricio Ward y el español Alex Palou quienes tomarán el mando del McLaren MCL36. Aún son varios los equipos que faltan por realizar estas pruebas mandatorias y poco a poco se van confirmando los participantes. Hoy en Motorsport Daily repasamos los detalles del anuncio de McLaren en qué consiste la regla y quiénes deberán cumplirla en las próximas carreras. Para contextualizar a aquellos que no estén enterados de lo que hablamos, los equipos llegaron a un mutuo acuerdo con la FIA a finales de 2021 aprobando una normativa que indica deben colocar de manera obligatoria en al menos dos prácticas libres desde 2022 a pilotos novatos, que se definen como aquellos que no hayan participado en más de dos eventos de Fórmula 1 durante su trayectoria. Para poder participar se requiere de la superlicencia o en su defecto en caso de no tener los puntos, la FIA aprueba un permiso especial para quienes están a puertas si acumulan 300 kilómetros a bordo de un F1. Esta regla surge con el fin de que se amplíen las oportunidades para que los jóvenes experimenten el desarrollo de un gran premio real y de tal manera también se puedan mostrar ante la categoría. Hasta la fecha algunos equipos han ido cumpliendo los requisitos planteados siendo Nick Debris el piloto que más ha rodado con diferentes estructuras. Sin embargo, ninguna escudería ha completado las dos sesiones requeridas. Varias dejaron todo para el final ya que estaban enfocadas en el campeonato y su desarrollo, por lo que a falta de cuatro grandes premios para el cierre, los últimos entrenamientos estarán llenos de otros jóvenes pilotos que harán su debut. En la mañana de este viernes McLaren hizo su anuncio y confirmó algo que esperábamos desde hace semanas y es que los astros de la IndyCar Alex Palou y Pato Ward tomarán el mando de su monoplaza en Estados Unidos y Abu Dhabi. Ambos pilotos han afrontado exhaustivas jornadas de preparación para esto, recordando que estuvieron girando días atrás en pruebas privadas junto al equipo de walking en escenarios como Barcelona y el Red Bull Ring. Palou, campeón de la categoría estadounidense en 2021, aunque seguirá con Chip Ganass y Racing, recibió el aval del mítico equipo para trabajar en paralelo con el programa de F1 de McLaren. Alex tendrá su oportunidad la próxima semana reemplazando a Daniel Richardo en los primeros 60 minutos de actividad en el circuito de las Américas. Mientras que Ward, actual piloto de Aaron McLaren y múltiple ganador en la serie americana, esperará hasta la jornada final de la temporada en el circuito de Jazz Marina en Abu Dhabi, donde tomará el control del auto de Lando Norris. Muchos se preguntarán el por qué Pato no estará en las prácticas de México, teniendo en cuenta que sería increíble y memorable el verle debutar en la F1 frente a su fanaticada. De hecho, confirmó a través de sus redes que dará presencia en el escenario apoyando al equipo en las próximas dos fechas, aunque todavía no se suba al auto. Pues aunque McLaren realmente no profundiza en los detalles, hay un par de razones por las que creemos habrían tomado esta decisión. Algunos indican que es porque en México habrá las pruebas de los neumáticos de Pirelli para 2023, motivo por el cual no quieren combinar los test. Sin embargo, también ocurre en Cota, por lo que esa no sería la razón definitiva. Resulta que como muchos recordarán, el mexicano estuvo presente en las pruebas de jóvenes pilotos en Abu Dhabi realizadas tras finalizar la temporada 2021. Esa fue la primera toma de contacto de Pato con un F1. Mientras Palu conoce a Austin por los test de pretemporada que la IndyCar ha hecho en el escenario. Al parecer, el enfoque que tiene el equipo es darle la chance a ambos de probar en circuitos que conozcan y de esta manera aprovechar al máximo la oportunidad, minimizando riesgos y permitiendo que se adapten a condiciones que faciliten su primera participación en un fin de semana oficial. Para Uber probar en México sería magnífico, pero por la experiencia previa en Abu Dhabi, con fines deportivos la última fecha representaría algo más para él en términos de manejo y le permitiría sacar aún más jugo de esos 60 minutos. Además, se cree que por eso mismo existe la chance de que se quede para disputar los test de postemporada con la escudería que se realizarán en dicho escenario. Son suposiciones, pero lo claro es que aunque comercialmente sería un boom, detrás de escenas las razones estarían más enfocadas en lo deportivo, que sin duda para dos pilotos del calibre de Alex Palu y Patricio Ward es lo más importante en estos momentos. Ambos brillan en la IndyCar y seguirán su camino en la categoría estadounidense, pero son jóvenes y aún tienen la chance de perfilarse a la máxima algún día, por lo que este debut en prácticas es el primer paso para ello. Dejando de lado el tema McLaren y hablando de otros equipos, debemos repasar qué pilotos han sido confirmados para los grandes premios entrantes. El jueves Alfa Romeo hizo oficial que el francés Theo Porcher, actual piloto de ART en la F2, hará su debut con el equipo en la práctica 1 del Gran Premio de Estados Unidos. El joven de 19 años tomará el mando del auto de Valtteri Bottas. En su momento sonó mucho para un lugar como titular, pero su paso por la antesala no ha sido tan contundente como se esperaba, por lo que recién tendrá su chance de probar. Igual, aún tiene tiempo para encaminar todo y es alguien a quien debemos tener en cuenta para el futuro. Haas también confirmó que Pietro Fittipaldi conducirá al VF22 en México y Abu Dhabi. El piloto brasileño, aunque ya corrió en grandes premios, no ha superado los dos eventos establecidos, por lo que aún es elegible. Williams ya cumplió en España la primera práctica cuando Nick Debris manejó el auto de Alexander Albon. En Estados Unidos, Logan Sargent hará su debut oficial a bordo del monoplaza de Nicolas Latifi. Para el actual piloto de Carlin en la F2 era una fecha especial porque lo harán en casa, pero además, porque como les hemos comentado en estos momentos, es uno de los favoritos para reemplazar al canadiense la próxima temporada. Está sujeto a quedar en el top 5 de la Fórmula 2 para la superlicencia y su participación en Austin será crucial con miras al asiento definitivo. Aston Martin también cumplió su primera sesión de prácticas obligatoria con Debris durante el pasado Gran Premio de Italia donde reemplazó a Sebastian Vettel. Días atrás confirmaron que el brasileño Felipe Drugovich reemplazará a Lance Stroll en los Libres 1 del Gran Premio de Abu Dhabi. El joven campeón de la F2 ingresó al programa de desarrollo de la estructura británica. También hará parte de los test de jóvenes pilotos que se disputarán en Abu Dhabi y al contar con la superlicencia será reserva del equipo en 2023. Ferrari confirmó meses atrás que el piloto ruso Robert Schwarzman será quien cumpla con las prácticas requeridas. El joven de 23 años firmó el acuerdo de la FIA que le permite participar de sus eventos sin representar a Rusia por el conflicto creciente con Ucrania y estará presente en el próximo Gran Premio de Estados Unidos. Por ahora se desconoce cuál sería el otro circuito donde probará pero se cree que podría ser Abu Dhabi. En el caso Red Bull, Yuri Vips cumplió con la primera sesión hacia mayo cuando tomó el auto de Checo Pérez en Barcelona. Se esperaba que el piloto estonio cumpliera con la siguiente tanda, sin embargo se vio envuelto en una polémica por el uso del lenguaje racista en una transmisión por Twitch y Red Bull canceló su contrato como reserva. A pesar de esto, Horner dice que continúa en el programa de jóvenes pilotos aunque no porte los logos de la marca, pero eso sí, parece claro que no recibirá el otro llamado. Quien se dice podría tomar ese lugar es el neozelandes Liam Lawson, quien desde hace meses actúa como reserva del equipo y tras participar en las prácticas del Gran Premio Italia con Alfa Tauri, es un candidato lógico. Ya que mencionamos a Alfa Tauri, Lawson también podría completar la segunda tanda, pero tras el fichaje de Nick De Vries, existe la posibilidad de que el equipo italiano acuda a su nuevo piloto titular de 2023. No obstante, esto está sujeto a la situación contractual con Mercedes, que tendrá que decidir si cederlo para alguna práctica con los de Faenza. El equipo alemán aún tiene por cumplir la segunda sesión, ya que el neerlandés hizo la primera en Francia reemplazando a Hamilton. De Vries es la opción lógica, pero depende de lo que elijan con Alfa Tauri. Y por último Alpine, el caso más extraño de todos. Aunque no parezca, en estos momentos Oscar Piastri sigue trabajando detrás de escenas con la escudería francesa y tras la confirmación de McLaren sobre los pilotos que utilizarán, queda claro que el australiano no ha rescindido el acuerdo con Alpine, que va hasta el 31 de diciembre. Hace meses estaba claro que el campeón de F2 en 2021 sería quien cumpliera las dos prácticas para los galos, pero tras sus problemas internos no hay interés de que lo haga, por lo que se espera que sea Jack Duhan quien tome el mando del A522. El compatriota de Piastri hizo un test en Hungría y llevaba varias pruebas mientras compite en la F2, por lo que es la elección lógica en esta discutida situación. Colton Hirt aún está en los radares de varios equipos para cumplir con las pruebas ya que acumuló kilómetros con McLaren en Portimao que le hacen elegible, pero, hasta donde conocemos, su participación en una práctica parece improbable por ahora. Los test de postemporada podrían esperarlo. Así queda la tabla con las participaciones de pilotos jóvenes en 2022. Si les gustó el video no olviden dejar su like, suscribirse si no lo están y activar las notificaciones para que no se pierdan nada de nuestro contenido. Un saludo a todos y muchas gracias.